Una hormiga está integrada a su grupo. Esta toma una hoja del árbol que está conectado a la tierra por medio de sus raíces que se alimentan del agua. El agua está unida a los arroyos y a las acequias y estos con los ríos que desembocan en los mares que a la vez forman parte de los océanos. Que se convierten a la vez en nubes o la acción del sol y luego se transforman en lluvia y que al caer de los cielos riegan los árboles. Absolutamente todo está unificado. El ejercicio de hoy es que hagas comprensión que aquellos que consideras tus enemigos o desconocidos son parte de ti. ¡Gracias! ¡Gracias!